vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magi blog de cada bueno como podéis ver estoy en el estudio b he vuelto a cambiar el estudio b no es el estudio b que ha visto las últimas veces ya sabéis que cambia mucho pero es que estoy me ha quedado guapísimo la verdad es que a ver no queda guapísimo el fondo porque no veis nada en el fondo pero lo que tengo aquí delante de la estructura la habitación y estoy de lujo aquí espero que se oiga bien se vea bien estimando los controles parece que todo va bien parece que todo está funcionando y bueno está sin terminar ya mejorar un poquito la acústica la iluminación etcétera etcétera así que probadme si no se oye demasiado bien o si no se ve demasiado bien el vídeo bueno a dónde vamos a ir a parar con este mazo turbo land es un mazo de 30 tierras ni más ni menos que 30 tierras 30 pedazos de tierras este mazo totalmente 30 de tierras a generar más cantidades de maná ingentes y absurdas es un mazo completamente oculto más undercover nadie lo conoce nadie lo está jugando muy poquita gente lo conoce muy poquita gente muy poquita gente lo está jugando pero es divertidísimo y funciona muy bien gana control gana agro gana a todo no ganas todas las partidas pero quiere decir que tiene posibilidades contra todos los mazos y eso creo que es algo muy a tener en cuenta y una de las cartas estrella con las que gana este mazo a las partidas es de la última colección como no podía ser de otra manera de asesinatos en la mansión carlok y es ira del alma del mundo una carta que yo cuando la vi me gustó mucho es una carta que me parece que es muy buena porque es un hechizo rampeador y daño directo a cualquier objetivo y eso no lo tiene hoy en día cualquier carta y bueno por ejemplo incluso en limitado mucha gente no la valoran como diciendo es una carta normal no no esta carta es tremenda tiras cosas al cementerio las devuelve al juego bueno tierras pero es que precisamente va de eso por eso este mazo lleva todas las tierras fechland posibles del mundo mundial que hay en estándar y que además te dan vida y te permiten buscar los colores del mazo que por cierto no lo he dicho es el mazo es azul rojo verde muy importante el mazo no es fácil de jugar hasta que le pidas el tranquillo es un poquito complicado hay decisiones cruciales no entonces bueno una cosa que os digo vale en cuanto a decisiones cruciales lo primero los hechizos de este mazo necesitan como mucho dos manas verdes pero los necesitan dos manas azules pero los necesitan y un maná rojo es decir al menos en mesa deberíais aseguraros de tener un maná rojo dos verdes y dos azules para poder jugar cualquier hechizo del mazo en cualquier momento eso es lo primero lo segundo lo que decía lo de las fechlands tenemos teatro de los maestros vale entra en juego se sacrifica automáticamente ganas una vida y te busca una tierra básica del tipo isla pantano o montaña que controles y luego hace lo mismo por ejemplo el patio de los cabareti pero con rojo verde blanco el blanco no lo llevamos también lo hace el mirador de los remachadores con negro rojo verde negro no llevamos y luego por último escondrijo de los mediadores que lo hace con bosque llanura e isla vale y esos colores excepto la llanura por si los tenemos un poco lo que pasa con las otras la cuestión es llevar un montón de fechlands para que para que estas tierras vayan al cementerio y luego desde el cementerio las puedas recuperar al juego ganas viditas por el camino filtras el maná que necesitas bueno al menos seleccionas el maná que necesitas y dónde está el combo dónde está la historia bueno no es que tenga un combo este mazo vale simplemente generó muchísimo maná y te mato vale virtud de la fuerza una aventura que como conjuro es útil y que luego además te permite tener el triple de maná por cada tierra que tengas vale o sea que cada una de tus tierras del triple de maná como vas a juntar muy fácilmente 7 8 10 12 tierras muy fácilmente vas a poder tener una cantidad de maná ingente a partir de que esto es un 2 por 1 permanente del cementerio a la mano y lo puedes volver a jugar sobre todas las tierras fetslands estas las tierras buscadoras que tan útiles son bien seguimos cartas importantes del mazo bueno de esta ya hemos hablado como digo porque es súper versátil y vas a tirar un montón de tierras al cementerio luego las recuperas con la idea del alma del mundo de qué me sirve poner tantas tierras en juego diréis bueno pues mira una de las razones es nisa animista renaciente por tres son tres tres pero eso es lo de menos tú lo que quieres de nisa es que siempre que entra una tierra en juego te da un vale y con la segunda tierra que entra en juego bajo tu control que es súper fácil con todas las fetslands que llevas juegas una y se busca otra ya son dos te va a buscar del top del mazo bueno te va a dar te va a poner en mano el primer elfo o elemental que salga ella misma es elfo como te la van a matar fácilmente que se busca a sí misma está genial y elfo que lleva este mazo sería perdón elemental pero no es elfo no he dicho nada el otro elfo que lleva el mazo es analista de consecuencias que es la clave es otra de las claves del mazo es la que te hace ya tener una cantidad absurda de maná esta carta también lo dije cuando hicimos el análisis de las 600 en el más en tarlof yo destaque mucho me gustó mucho ir al alma del mundo y todavía más me gustó el analista de consecuencias y por fin en este mazo está brillando brutal no por dos es uno tres no hace nada cuando entra el juego ya envuelve tres cartas permanentes o cartas o lo que sea que va al cementerio que luego vas a poder aprovechar y lo importante pagas cuatro lo sacrificas todas las tierras del cementerio al juego todas si tienes 10 tierras en cementerio 10 tierras al juego y que haría nisa pues 10 manas adicionales pero además si son fechelands de éstas se va a buscar otra tierra adicional así que cada una de éstas representa dos de maná con una nisa te vas a ganar cantidades de maná tan absurdas tan ridículas con esta combinación de dos cartas con nisa y con el analista de consecuencias haces locuras te vas a ir a 10 12 15 tierras y además con una cantidad de maná ridícula bien tenemos aquí lo bajo la allí para que se utiliza se utiliza para llenar el cementerio de tierras pero sobre todo para poder seleccionar alguna carta que haya ido a tu cementerio que pueda ser útil pues como por ejemplo la ira del alma del mundo con la virtud de la fuerza de acuerdo te permite recuperar las la arqueóloga de falla allí por cierto ya que estamos iteración galvánica llevamos una copia de iteración galvánica la puedes jugar desde la mano y luego con retrospectiva desde el cementerio es simplemente para poder hacer una doble ira del alma del mundo y matar al rival de un golpe o de dos golpes no gracias a ello o poder utilizar su versatilidad tenemos también una copia de kelan que no es súper importante en este mazo pero hay ocasiones en las que como te vas a juntar con 3 4 5 tierras en mano haces kelan de segundo bueno la aventura de segundo turno juegas tercera tierra en el segundo turno y en el tercer turno tienes ya 4 de maná es un acelerador de acuerdo y además te deja una ficha de pista que luego vas a poco en acuerdo vas a poder recortar no es importante es simplemente un extra y que encaja en la estrategia tenemos por cierto una reclamación fastuosa que lo que hace es venir a complementar al analista hace lo mismo regresas todas las tierras del cementerio al juego giradas que es exactamente lo mismo que hace el analista como digo simplemente un complemento y luego roba cartas tenemos de manipulación de biblioteca un montón de lluvia de recuerdos bueno 4 que como se pueden jugar por 2 es como si fuese en 8 y como vas a tener mucho maná vas a poder jugarlas fácilmente y por último explosión inoportuna la carta porque diréis y esto a agro como le ganas a ver a agro le ganas de muchas maneras porque primero tienes bastantes bloqueadores lo vas a frenar vale ya te digo que vas a frenar a los mazos agresivos con todos estos bloqueadores un poquito aunque sea un turno un montón de tierras que dan vida otro turno que ganas removal uy otro turno que ganas y luego removal masivo explosión inoportuna es un es un roba cartas vale puedes robar las dos cartas y no descartarte de nada cosa que harás contra control o puedes descartarte cartas para matar todas las criaturas que hayan jugado no normalmente vas a poder hacer 4 puntos de daño con esto porque tus hechitos la mayoría de ellos son el coste más alto es 4 las lluvias de recuerdos que puedes guardar desde el cementerio por ejemplo o coste 7 virtud de la fuerza también podría llegar a ocurrir que puedas hacer 7 puntos de daño pero esta carta es perfecta es excepcional y es una de las claves para que aguantes esos turnos si llegas vivo al cuarto turno básicamente barres la mesa con la explosión inoportuna ganas tiempo suficiente para luego montar tu chiringuito el mazo es una locura es divertidísimo es muy 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 bueno lo vais a ver ahora en las partidas como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado completo para que lo podáis exportar a magic arena y no os olvidéis que tenemos un concurso este mes puedes participar en el concurso de creación de cartas de magiblock pk durante todo el mes de marzo enviando tu creación a magiblock pk arroba gmail.com total libertad a la hora de crear vuestras cartas podéis hacerlas de cualquier estilo cualquier tipo color colores inventados cartas inventadas mecánicas inventadas dibujos artesanales como queráis inteligencia artificial diseño a mano etcétera etcétera y tenemos unos premios alucinantes los seis primeros clasificados vosotros los vais a votar por cierto los primeros clasificados se van a llevar de premio un código de seis sobres de magica arena para la última colección lanzada que es asesinatos en la mansión carlo pero lo gordo viene a partir de ahí porque para el primer premio va a haber un abono para los cuatro días del festival rock imperio el mejor festival de este verano que se celebra aquí en cartagena bueno aquí en españa quería decir en cartagena no es que estoy yo en cartagena pero voy a estar en el festival así que si ganáis el concurso seguramente nos vemos por allí luego para el segundo y tercer clasificado va a haber un abono de un día para el festival del rock imperio así que podrás elegir la banda que más te guste o las bandas que más te gusten e ir ese día es un festivalazo impresionante ya está en su tercera edición yo he estado en las dos primeras voy a estar en la tercera y la verdad que más tenemos para todos los puestos del cuarto al octavo camiseta del festival rock imperio así que no sé qué estáis haciendo aquí estáis esperando diseñar vuestras cartas crearlas hay mil formas de crear una carta ya digo incluso dibujadas a mano lo importante es que sepáis que van a con van a impactar en la comunidad y os van a votar básicamente no así que bueno espero vuestras creaciones espero vuestras cartas y mucha suerte con ello bueno vamos con la primera partida en la cual sale el rival y no tenemos mana rojo para poder jugar la ira del alma del mundo pero mira tenemos buena jugada de turno 2 buena jugada de turno 3 y las tierras azules verdes justo para jugar estas cartas nos la vamos a quedar y ya robaremos mana rojo recuerdo que el mazo lleva ni más ni menos que 30 tierras y otras muchas cartas que te ayudan a buscar tierra así que será fácil que las encontremos y esta tierra blanca negra nos indica y azul que estamos ante una expert de control muy probablemente un mazo plagado de anticrituras pero la ventaja es que nos va a dar tiempo a que nosotros desarrollemos nuestro juego y eso son buenas noticias le vamos a dar la primera anisa de regalo al oponente nos la va a matar seguro pero la segunda anisa queremos esto o lo dejamos en el cementerio no lo queremos lo queremos obviamente para recuperar una tierra del cementerio jugarla y además poder jugar la virtud de la fuerza como encantamiento más adelante el rival ya sabe de qué va nuestro mazo así que ya se acabaron las sorpresas vamos a jugar en este caso mana verde y nisa que o bien va a ser contrarrestada o bien va a ser asesinada por el rival pero os digo que al siguiente turno no va a llegar viva eso lo tengo bastante bastante claro se come un basta de mentiras lo cual es buena noticia porque cuando llegue el momento de lanzar los hechizos importantes como este encantamiento de virtud de la fuerza o la explosión inoportuna o algo por el estilo vamos a encontrarnos un oponente que va a tener menos contra hechizos en su lado de en su mano vamos no vale se gasta virtud de la perseverancia una carta que es muy poderosa lógicamente pero es lenta también eso hay que tenerlo en cuenta y es posible que lleve removals masivos que significa eso que si hago ahora nisa más analista lo más normal es que me es que me mate las las dos criaturas fueron removal masivo así que lo que sí voy a hacer es nisa a ver si se gasta otro contrachito aquí sería curioso que lo hiciese vale vamos a jugar tierra de turno esa de ahí nos vale porque nos da nisa nos va a dar el mana que necesitamos ahí está ya murió poco ha durado menos mal que nos da el mana verde que necesitamos para la virtud de la fuerza y con esto buscamos creo que en montaña que es la tierra básica que nos estaba faltando para poder jugar todos los hechizos bueno el buscador de tierras es maravilloso y recuperamos de nuestro cementerio pues otra tierra cuál de ellas da un poquito igual pero el mazo necesita doble azul eso seguro así que vamos a pillar el teatro necesitas doble azul doble verde y un mana rojo para jugar cualquiera de los hechizos del mazo así que asegúrate al menos de tener esos colores o esas posibilidades entre tus tierras vale 5 de mana para el oponente esa virtud de la perseverancia que acecha que bueno al final de momento él no tiene ninguna criatura en el cementerio de momento robo indignante de 3 vale es un instantáneo podría haber jugado en su turno pero lo ha hecho ahora vamos a ver qué es lo que nos da esta arqueóloga de falaji a ver si nos da algo bueno vale una lluvia de recuerdos que se va al cementerio la podríamos recuperar la vamos a recuperar porque no voy a andar atacando con la con la arqueóloga y voy a jugar también el analista un poco dándole al oponente la oportunidad de tirar ese remo al masivo y mataron las dos criaturas vale una de las buenas noticias es que seguramente las cartas que nos ha quedado nuestro mazo sean todas tierras dado que la mitad de las cartas del mazo son tierras y las otras tampoco le van a servir de demasiado no porque bueno una explosión inoportuna una ira de alarma del mundo justo justo nos ha quitado una explosión inoportuna matándonos supongo una nuestras dos criaturas no se tiene que descartar de dos cartas en el fondo ha perdido carta efectivamente nos mata a las dos criaturas así que tampoco pasa nada nosotros también tenemos explosiones inoportunas que de momento no queremos utilizar tiene dos manas enderezados vamos a ver si no nos contrará esta esto podría ocurrir contra estas vamos a ver si entra en nuestra fase principal podría haberlo hecho en su turno otro basta de mentiras no contaba yo con ese basta mentiras que además nos exilia el hechizo cosa que no nos hace ninguna gracia quedan pocas cartas en mano mis cartas no le van a servir demasiado y puede jugar la virtud de la perseverancia recuperando criaturas que él sí que no va a poder aprovechar así que tampoco tampoco es el fin del mundo vale hemos robado tierra girada por tanto no podemos por la virtud de la fuerza este turno no tenemos siete de maná todavía disponibles una pena lo que sí podríamos hacer es tirarle el primer la primera ira del alma del mundo a la cara simplemente para hacer un poquito de rampeo con nuestras tierras no es ninguna tontería hacerlo pero venga vamos a vamos a hacer una explosión inoportuna sin descartar las cartas simplemente robamos dos cartas y ya está no necesitamos más descartar dos cartas no me gusta lo que tengo que también la cartas sirve para eso claro lógicamente venga jugamos tierra de turno sacamos otra tierra más del mazo quedan muchas así que tranquilos no os preocupéis vamos a sacar una tercera isla por cierto no tendríamos que haber buscó no teníamos para buscar montaña la segunda montaña estaría bien tenerla pero ya digo que el mazo realmente si tú analizas solamente tienes el doble verde de la virtud de la fuerza el doble azul de la lluvia de recuerdos y ya está no necesitas ningún otro doble color por ningún otro lado bueno esta isla si la va a aprovechar ahora lo pienso para sacar mana extra siempre que juegue tierra vale sube a 26 vidas perdón la virtud de la fuerza va a hacer que nuestras tierras den el triple de mana es decir que el siguiente turno tendríamos la posibilidad de hacer una ira del alma del mundo ya bastante bastante grande vamos a ver si no nos la contrarresta a ver si no nos la contrarresta pues tampoco pasa nada tenemos más y seguiremos además acumulando tierras el mazo lleva tres vale pues otro basta de mentiras que nos duele un poquito tampoco es el fin del mundo y vamos con escondrijo de los mediadores para buscar un bosque más da igual me gustaría la segunda montaña más que nada para poder tirar dos hechizos rojos un mismo turno él no tiene tierras en su cementerio si tiene una llanura lo digo en el sentido de hasta donde la pueda aprovechar bueno la arqueóloga de Fadagir sí que es buena para él vale acaba de recuperar un edicto de Seoldred lo cual yo creo que ya a estas alturas de partida no nos va a afectar demasiado podemos pasar un poquito de ello y seguramente hagamos el analista y recuperar todas las tierras del cementerio al juego con lo cual ya sí que nos iremos una cantidad de maná bastante grande nos ha tirado como hemos visto tres basta de mentiras ni más ni menos llevará más contra hechizos todavía pero no creo que lleve ya demasiados más o sea que empezamos a acercarnos bastante a su total de vidas aunque pueda parecer todavía un poco lejano podríamos jugar esto de cara de hecho yo creo que lo mejor es hacerlo vamos a voy a hacerlo vamos a recuperar una tierra del cementerio da igual una de estas cualquiera ya nos da igual esta sí que es de las que busca montaña la jugamos tierra de turno y vamos a meter la segunda virtud de la fuerza a ver si no nos la contraré está en cualquier caso tenemos vidas de sobra podemos tomárnoslo con calma con tranquilidad vamos con con la virtud de la fuerza de nuevo a ver si la contraré está al final si se le acaban los counters al final esto lo que va a hacer es pum vale pues nuestro maná nuestras tierras dan el triple de maná o sea tenemos 4 y 3 7 y 2 9 de maná tenemos 27 de maná si esto entra es prácticamente daño letal no siguiente turno vamos a ver con la arqueóloga de falaji que es lo que hace recupera fiestas del ocaso que no son muy útiles porque tengo menos vidas que él tengo menos criaturas que él y tengo menos cartas en la mano que él o sea que las fiestas del ocaso no son demasiado útiles en estos momentos la pregunta es tendrá un counter para esto podría ser que sí desde luego yo no quiero que estas criaturas mueran porque si mueren las va a recuperar y las va a poder volver a tirar yo creo que robar cartas como todavía tenemos tiempo de sobra tenemos 19 vidas no nos está metiendo presión creo que robar cartas adiós esa no me la esperaba esa no me la esperaba aunque tampoco está mal porque al final pues ahora ya no hay criaturas en ningún lado y juego criatura me la va a hacer sacrificar con el edicto de ese oldred así que yo creo que voy a seguir apostando por la ventaja de cartas robamos dos cartitas nos descartamos no, no nos queremos descartar tenemos mucho maná podemos hacer muchas cositas él está completamente girado podemos robar otras dos cartas más con la explosión inoportuna que yo creo que es una buena opción vale no nos descartamos de nada y podríamos jugar tierra perfectamente en este momento ¿cuántos adiós llevará él? no sé la verdad es que esta partida al final se va a alargar bastante lo que no sé es si jugar esta tierra o guardármela en mano para hacer el siguiente turno Nisa e irnos irnos muy lejos en cuanto a su alcance vamos a buscarnos una islita por aquí podría buscar otra montaña más que es de lo que más carecemos y vamos a hacer esto también que nos llega el maná vale como teníamos la tercera virtud de la fuerza en mano podíamos jugar a tierra y recuperarla así que para el siguiente turno para Nisa seguiremos teniendo ese maná vale, la cuestión es la siguiente 4, 4, 8 y 2, 10 si el siguiente turno jugamos virtud de la fuerza y nos va a sobrar un montonazo de maná para poder hacer lo que queramos si lleva 2 a dios nos va a doler un poquito ¡eh! ha robado una carta que al final nos hemos encontrado con más cartas que él y, vale, sigue ganando vidas me pregunto cuántos contra hechizos adicionales llevará en su maz eso es quizás esa es quizás una de las mayores preocupaciones que tengo vale, el Edicto de Sheldr no me gusta mucho pero es lo que hay voy a jugar la Nisa si es que nos la tiene que matar por cierto, ya no tiene el encantamiento porque se lo ha exiliado a sí mismo la virtud de la perseverancia o sea, ya no va a poder recuperar nuestras criaturas tenemos varias Nisas así que vamos a aprovechar vamos a jugar One More Time Tierra nos quedan muchas tierras el tracker nos lo dice ya sabéis que Antapet.gg el mejor tracker para Magic Arena nos da toda esta información quedan todavía 16 uy, va, esta sí que no me la esperaba quedan todavía 16 tierras en el mazo así que queda mucho por hacer y en el cementerio tenemos una ahora mismo, esta de aquí, cuando muera colorín colorado nos quita todas las Nisas del mazo, del cementerio de la mano pero si nos la quita de la mano también robamos cartas así que no me importa porque el maná infinito ya lo tenemos está completamente girado tenemos maná 2 y 3, 5 y 2, 7 para jugar en la virtud de la fuerza así que si no tiene un segundo a Dios el siguiente turno tendremos una cantidad de maná ridícula o sea, una cantidad de maná absolutamente disparatada nos ha dejado robar carta lo cual le agradezco enormemente aquí al oponente gran persona y nos queda alguna tierra básica sí, nos quedan 2 tierras básicas azul, rojo en el mazo vamos a jugar esta cosiña que tenemos por aquí y como ahora esto da el triple de maná vale, si sacamos veis da 3 islas da 3 manas azures podemos jugar la arqueóloga de Faladji a ver si nos da algún hechizo del cementerio a la mano pues mira, este está bastante bien así que el siguiente turno con las 2 iras del alma del mundo sacando todo el maná tenemos 4 y 4, 8 y 3 11 por 3, 33 cada una de las 2 iras del alma del mundo que tenemos en mano son letales ojo que nos quedan 13 cartas en el mazo que se me había uy va, nos hemos robado otro vale, entonces yo creo que voy a jugar tierra y voy a hacer esto de 31 nos llega el maná, ¿verdad? sí, nos llega y nos sobra el 8 de 31 pues como con 31 ganamos la partida por lo hago de 31 podríamos haber hecho el 8 de 34 pero así nos sobran 3 de maná por si tiene un basta de mentiras pues bien pues bien, bien así se ganan las partidas con este mazo oye, qué gozada qué divertido ha sido por Dios bueno, después de una primera partida que se ha hecho eterna tenemos una segunda partida en la cual salimos y creo que la mano inicial es decente podemos buscarnos verde, rojo ya tenemos el azul con lo cual podemos jugar más o menos todo así que yo creo que es una mano bastante buena podemos buscar primero supongo que da igual aquí, ¿vale? pero voy a buscar el verde que es otro color un poquito más principal mana verde por aquí y podríamos hacer arqueóloga de falaji de segundo turno o jugar tierra girada con pato de los cabaret y virtudera de la fuerza tierra roja blanca malas noticias posiblemente nos estamos enfrentando a algún tipo de mazo indeseado por nosotros como por ejemplo podría ser boros con bok que es un mazo muy rápido que nos pone contra las cuerdas yo creo que voy a hacer la arqueóloga de falaji para ver si recibimos ya alguna ayuda en modo en forma de removal como por ejemplo este ya tenemos una en mano pero otra más no nos va a venir mal que además nos recupera tierras ya sea del cementerio o de la mano al fuego directamente es una locura esta carta lo buena que es en el análisis de la colección yo dije que esta carta me gustaba ha pasado completamente desapercibida de hecho incluso en formato limitado que me parece buenísima en limitado la gente la menospreciaba y yo decía pero bueno te has dado cuenta de lo que hace esto que esto es un hechizo rampeador que además hace daño a cualquier objetivo pues nos hemos top de que rojo blanco y no ha jugado nada es raro puede ser una boros de control que nos mate esta nisa si la juega ahora sin embargo me voy a arriesgar si me la mata con una hélice de arámpagos pues me la mata pero yo creo que sigue siendo una boros con bob y que ahora nos va a jugar los refuerzos decididos a final de nuestro turno no me mates la nisa por favor bueno ya hemos 4 y son legendarias tampoco contaba con que bueno puede seguir siendo una boros con bob que lleva a mandar al diablo lo dudo mucho pero bueno pues una boros de control esto no lo llevan las boros con bob las mazos ojos blancos agresivos no lo suelen llevar a mandar al diablo vale mardu también lleva negro confinamiento temporal wow vaya turno nos acaba de marcar aquí el rival si lo iba a saber no lo habría hecho pero podríamos hacer lo siguiente podríamos recuperar la nisa y rejugarla no me parece una opción demasiado mala vale de todas maneras yo creo que es mucho mejor hacer analista analista de consecuencias jugar tierra de turno y el siguiente turno podemos incluso sacrificar esta analista de consecuencias y ya iremos viendo vale pues parece que en la primera partida nos enfrentamos a un mazo de control y que en esta segunda partida probablemente también nos enfrentemos a un mazo de control en este caso mardu rojo blanco negro nada más más que mardu seguramente sea algo pentacolor de dominio o algo por el estilo que haya de todos los colores vale nos ha hecho mandar al diablo confinamiento temporal no tenemos nada contra estas cosas nos las comemos y punto nos mata nuestro bichito vale you miss me y bueno creo que sería importante seguir jugando tierras buscando tierras etcétera etcétera recuperar una tierra en el cementerio con virtud de la fuerza mira que llevamos millones de tierras que nos falta el segundo manarrojo cuidadito con el tema de las tierras a lo mejor veis que lo estoy tomando con mucha mucha decaeza mucho cuidado mucho tiempo dedicado al tema de las tierras pero obviamente es importante aunque el mazo lleva muchísimas tierras 30 tierras son una absoluta barbaridad no tienes básicas infinitas tienes 6 bosques 4 montañas 6 islas vale entonces cada vez que juegas las tierras las fetchlands que lleva este mazo las tierras buscadoras estás sacando tierras básicas de tu mazo y luego al final se acaban se acaban si la partida se alarga lo suficiente y consigues liarla dinosaurio vale llevará el dinosaurio este que tiene descubrir ¿no? bien una buena noticia es que no tiene contra hechizos así que vamos a poder hacer un poco lo que nos dé la gana en esta partida voy a darle yo creo que turno y haremos lluvia de recuerdos al final de su turno si juega a criaturas podemos matarlas con esto o con estas cosas de aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tierras en el cementerio vale el rival se hace de oro no lo podemos evitar y se ha descartado un arcángel de la ira vale o sea que es algún tipo de mazo probablemente bueno no tiene por qué ser reanimator puede que llevar arcángel de la ira y lo paga a pelo porque es un mazo rojo, blanco, negro ahí viene un etali malas noticias no podemos hacer mucho contra ese etali bueno lo podemos matar con la ira del alma del mundo a ver que saca del top de nuestro top de mazo que ha sacado ha sacado otra ira del alma del mundo que no puede jugar no puede pagar el coste x el coste x solamente se puede pagar desde la mano en principio y un confinamiento temporal que nos mata al arqueóloga de Faradji y su ficha de tesoro si es que quiere jugarlo creo que no ha jugado nada al final no mala suerte amigo mala suerte vale nos va a pegar de 7 etali tampoco pasa nada uy esta es buena esta me gusta y esta a mi me gusta por seguir robando pero no la necesitamos verdad uy con esto nos podemos reír mucho más con eso no nos vamos a reír mucho más con eso si juntamos dos de estas en mesa vale donde están mis tierras alguien lo sabe alguien ha visto mis tierras obviamente creo que tenemos que hacer Nisa animista renaciente buscamos tierrecilla ¿qué necesitamos? tenemos justo montaña bosque isla tal pues una que me busque una isla aunque era igual pero bueno prefiero algo que me busque una isla por ejemplo esta de aquí ¿y qué vamos a jugar? una explosión inoportuna pero para robar dos cartas simplemente isla verde espérate me estoy dando cuenta de que el siguiente turno el siguiente turno podemos a ver qué es lo que sale con la Nisa la habilidad de la Nisa efectivamente sale el analista de consecuencias tenemos dos y dos cuatro podríamos jugarlo pero no es mi intención así que voy simplemente a robar dos cartas sin más que no es tan mal no me quiero descartar de nada muchas gracias por preguntar y pasamos turno la idea sería el siguiente turno hacer analista de consecuencias si no nos mata a Nisa este turno claro cuidado con eso y sacar todas las tierras del cementerio sacaríamos una cantidad de mana ridícula si nos mata a Nisa pues tendremos que jugar la virtud de la fuerza y ya está ahí viene el carnosaurio abramador el que tiene descubrir que os decía antes el dinosaurio y juega qué casualidad una hélice de relámpagos muy malas noticias para nosotros aquí nos pega de siete yo voy a bloquear porque como mis criaturas tienen fecha de caducidad me las va a acabar matando con confinamiento temporal o con algo pega de catorce nos quedan veinte vidas poca broma pues nada no hay mucha más opción que esa jugamos tierra de turno que va a ser un bosque preferiblemente por tener el triple verde no hace falta pero bueno está bien tenerlo y entonces nuestras tierras ahora dan el triple de mana por cierto esto es un efecto de sustitución en vez de eso produce el triple de ese mana no sé si dos virtud de la fuerza se adicionan o no yo creo que no porque es un efecto de sustitución aunque no estoy del todo seguro si giras una tierra básica para obtener mana en vez de eso produce el triple de ese mana entonces la tierra produce tres la giras para obtener mana va a producir el triple pero producirá el triple del triple no estoy muy seguro de que eso vaya a ocurrir la verdad tenemos ahora mismo tres y tres seis y dos ocho por tres veinticuatro o sea tenemos daño letal a la cara del rival no tengo por qué andar complicando me le tiros toda la cara y lo matamos salvo que nos mate el ahora que nunca descartes que te mate nos ha tirado un par de una helice de relámpagos tiene un arcángel de la ira si juega alguna criatura y le puede dar pisa nos gana también entonces no voy a hacer la prueba si vosotros lo sabéis debajo del vídeo en los comentarios me lo decís si se adicionan si son aditivas multiplicativas o el efecto se sustituye y queda igual es que tengo el miedo de que el efecto sea sustitutivo entonces esto hace que den el triple de lo que debería y esto también vaya esa no me la esperaba pues 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 ¿qué hacemos entonces? nos quedan 7 de vida podríamos hacer 7 de daño con bueno podemos matar a Etali por ejemplo con la herida de alma del mundo 3, 3, 6 y 2, 8 no porque no tenemos tierra podemos matar el carnosaurio bramador y con las tierras que vamos a buscar pues ganar unas pocas vidas y el siguiente turno lo mismo ¿no? podemos hacer iteración de albánica ¿vale? copiar la explosión inoportuna y descartarnos cartas de de coste 4 y matar las dos criaturas también podríamos hacer eso ¿no? así que bueno quizás eso sea lo que nos toca tenemos 3 y 3, 6 venga vamos a hacer eso iteración de albánica ¿vale? jugamos esto robamos 2 cartas y descartamos una lluvia de recuerdos y y y una tierra que luego la vamos a recuperar más adelante ¿vale? robamos 2 cartas y descartamos otra vez 2 cartas que tienen que ser al menos de coste 3 ¿qué cartas de coste 3 al menos? la anisa me gustaría o podemos descartarnos la anisa quizás ya no la necesitemos ¿no? más adelante no, pero la quiero la quiero la quiero ya veréis luego ¿para qué? vale, entonces vamos a descartar la lluvia de recuerdos y otra tierra más vale, ya está de modo que así en principio matamos sus dos amenazas vamos a jugar analista a ver si no nos lo mata y la tierra la tierra la vamos a jugar lógicamente y espero que no nos pueda matar este mismo turno que nunca se sabe puede ser que nos pueda matar o puede que no se nos han ido al cementerio las 4 lluvias de recuerdos le quedan 15 de vida es decir con una iteración galvánica y una ira del alma del mundo está prácticamente muerto realmente ¿no? pero también es el siguiente turno lo hacemos nisa sacrificamos el analista metemos en juego chorrocientas tierras sacamos maná infinito y ganamos a ver qué es lo que ha sacado del top de su top otro carnosaurio que nos va a matar el analista seguramente y de nuestro top una ira del alma del mundo con la cual nos mata no porque no puede pagar la x la x es cero como os decía y si me mata el analista de consecuencias estamos otra vez igual por el mismo problema ah pero no lo puede matar claro espérate lo tiene que jugar no puede descartar la carta no me hagáis caso a ver qué sale con el descubrir 5 ¿vale? con el descubrir 5 del carnosaurio esperemos que falle o saque yo que sé algo muy malo por favor no una hélice de relámpagos justo que nos mata el analista que necesitábamos para sacar el maná para poder hacer la nisa vale 4 y 3 7 y 2 9 tenemos 9 tierras si hacemos desde el cementerio la tiración de albánica nos quedarían 6 o sea que no nos llega no nos llega para copiar una ira del alma del mundo y ganar la partida de esa manera jugando la virtud de la fuerza gastamos todo el maná en jugar el encantamiento con lo cual tampoco nos valdría y volvemos a estar con 8 de vida qué lástima que nos haya matado el analista porque era hacer nisa analista metemos no sé cuántas tierras habrá en el cementerio ahora mismo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y además muchas de ellas se habrían duplicado a ver si jugásemos esto nos quedaría el maná justo para jugar a nisa nisa no nos valdría para bloquear qué podríamos hacer aquí para ah bueno espérate sí 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 hacemos nisa si tenemos suerte y nos sale otro analista de consecuencias con la tierra pues podríamos podríamos llegar a ganar vale con la segunda tierra te buscas bueno primer elfo o elemental del top del mazo que queremos azul rojo rojo seguro bueno al final vamos a sacar todo el maná que queramos tenemos de todo azul verde da igual no hay problema con eso salió una nisa dios todo al revés entonces tenemos 2 y 2 4 y 2 6 y 2 8 con lo cual podemos hacer 6 daños con la con esta carta de aquí y matar el carnosauri vale y nos buscamos 6 tierras del cementerio las ponemos en juego con lo cual es una barbaridad de maná el que vamos a sacar igualmente suficiente para matar el a Italia ahora que lo pienso le quedan 18 de vida vamos a ver cuánto maná sacamos primero esperamos va a ser muchísimo 6 por 2 pues 12 probablemente y un montón de vidas por cierto por el camino vale todas las tierras que son fetch que entran dos veces y por tanto disparan dos veces las habilidades ahí está nos vamos a 12 de maná así que bueno podríamos ganar claro con iteración expresiva perdón iteración galvánica él en respuesta juega su movida vale sacamos 12 vale azul rojo verde azul rojo verde lo saco así como de forma simétrica para no liarme subimos otra de las vidas creo que esta partida la hemos ganado también que no quedan tierras básicas en el mazo a lo mejor no podemos ganar este mismo turno a lo mejor este mismo turno no vamos a conseguir ganar porque nos van a faltar tierras básicas posiblemente en el mazo se nos han acabado ahí está esta falla no nos da el maná adicional que yo estaba esperando tampoco nos mata él porque nos quedan 12 vidas y pega 7 o sea podríamos aguantar un turno vivos si quisiéramos todavía nada 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 vale entonces 3 y 2 5 y 3 nos hemos quedado en 8 de maná podemos jugar la dirección de albánica y hacer esto de 3 lo cual no es suficiente aunque bueno recuperaríamos las tierras vale entonces tenemos maná suficiente para jugar la virtud de la fuerza y vivir porque tenemos 15 vidas vale esa es la parte positiva del asunto pero ya no nos quedan tierras básicas en el cementerio o sea en el mazo en el cementerio en el mazo en el cementerio alguna queda todo afuera pero una tierra antes que eso seguramente la misa nos la mate de acuerdo pero siguiente turno 5 y 5 10 y 2 12 por 3 36 de maná copiamos con iteración de albánica le pegamos un pelotazo de 34 puntos de daño al oponente por 2 o sea 68 si robamos tierra pues más todavía a ver que ha sacado ahora otro carnosaurio será por carnosaurios y un analista de consecuencias que lo quería yo para mí para sacar maná infinito ahí así que sería bueno no infinito pero sacaríamos 100 o 200 de maná en total con la virtud de la fuerza y con eso que lástima me lo ha quitado lo quería para mí oye nos quedan ojo que nos quedan 9 cartas en el mazo 9 cartas nos quedan en el mazo vale y a él le ha salido un confinamiento temporal que lo pone en mano no lo ha jugado porque no hacía nada pega de 7 que me da absolutamente igual bien por ti y aquí él ya sabe debería ser consciente de que ha perdido la partida y va a quedar muy bonito por cierto duplicamos el siguiente hechizo que juguemos sacamos todo el maná que no te rindas por favor sacamos todo el maná posible haciendo cucu en el teclado 14 y 3 17 o sea 27 31 34 así que esto es de 32 y le tiramos a la cara la ira del alma del mundo de 32 que va a ir ahí no me llega por 1 de 31 perdón qué rollo de 31 que encima se va a duplicar el hechizo ahí está y victoria espectacular de 62 puntos de daño a tu cara después de haberte matado dinosaurios everywhere y todo el rato sin parar bueno dos partidas súper guapas que nos han salido con este mazo y además recuperas todas las tierras que quieras del cementerio al juego y de tu mano también al juego las ponemos todas en juego te deja te obliga a hacer el objetivo vale y ahí está la victoria espectacular este mazo me encanta me tiene completamente enamorado no es fácil de jugar es difícil llevo ya unos pocos días probando probando y demás probando diferentes versiones hay una versión de este mazo mucho más orientada a criaturas legendarias y permanentes legendarios todo esto luego hay otra versión que lleva chandras y que va un poquito más a modo control y esta que va un poquito más al combo con el encantamiento que hace que tus tierras den el triple en cualquier caso el mazo me parece divertidísimo espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego